Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, ay, ay. Este gobierno necesariamente tiene que revisarse, tiene que revisar las actuaciones de sus funcionarios. Señores, en este tiempo, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana un pueblo se quede sin servicio de agua potable? Que a un pueblo se le suspenda el servicio de agua potable de un momento a otro. Que no se dé ninguna explicación y que no se le informe al pueblo de nada. Pero además, que no se le garantice a ese pueblo acceso al agua de ninguna especie. Algo que pasa que uno se sorprende. Sucede y viene a ser que hace tres días el agua desapareció en todos los hogares de Villa Altagracia. Entonces, no hay agua en Villa Altagracia. Y esta población que tiene un acueducto de INAPA, que INAPA cobra el servicio de agua potable, no ha recibido ninguna explicación de parte de INAPA. Pero tampoco ha recibido asistencia. Tampoco INAPA se ha encargado de llevarle agua a los hogares de este pueblo. Tres días sin servicio de agua. Yo he tratado de buscar una explicación en INAPA de qué es lo que está pasando. Y en INAPA han dicho que eso fue la CAS, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que cerró el agua que va a Villa Altagracia. Y que cerró esa toma de agua de Villa Altagracia porque hubo una avería en la tubería que lleva el agua hacia Santo Domingo, en el kilómetro 40 de la autopista Eduardo. Y que ellos están trabajando, los de la CAS, están trabajando para corregir esa avería. Pero que nosotros, los de Villa Altagracia, no tenemos que ver con lo que la CAS tenga que hacer por allá. Quien tiene que dar la cara en Villa Altagracia y buscar la solución al problema del agua y no dejar a este pueblo tres días sin agua y sin asistencia es INAPA. Ah, pues, en INAPA se han hecho los chibolocos, que ellos no saben qué fue lo que pasó por el agua de Villa Altagracia. Pero es a ustedes que les corresponde el agua. Es a ustedes que les corresponde el dar servicio de agua potable a Villa Altagracia. Tres días sin agua y sin garantías de que va a llegar, de que va a llegar en dos o tres días. No se sabe. No hay explicación. No le han dicho nada a nadie desde INAPA. No hay agua en Villa, en Villa Altagracia. No hay agua y a nadie se le ha dado una explicación. Señores de INAPA, aunque sean, tengan un poquito de respeto con este pueblo. Pero yo a veces creo, yo a veces creo que es que en Villa Altagracia no hay autoridad. Que aquí no hay alcalde, no hay diputado, no hay senador. Que aquí no hay de nada. Que aquí no hay autoridad. Que esto no le duele a nadie. ¿Cómo es posible tres días sin el servicio de agua potable y sin una explicación de las autoridades de INAPA? Tantos millones que gastan y malgastan en el gobierno. Entonces, no hay donde abastecer un camión de agua. Hay que ir al río a llenar. No hay agua por ninguna parte. INAPA, desde que llegó este gobierno, está construyendo un acueducto en Villa Altagracia. Y han puesto la tubería como cuatro veces y la han tenido que sacar otra vez. Hoyando, haciendo zanja. Hoyando, la colocan, la colocan mal. Tienen que sacarla, volverla a colocar. La colocaron mal otra vez. La sacaron nueve veces. Tuvieron que ponerla. Y cuando la pusieron. Oh, señores. Estaban al revés. Tuvieron que quitarla otra vez. Y a la cuanta, no pegan una. Y mientras esto pasa, este pueblo, padeciendo de esta crisis de agua. Y ninguna explicación. Pero miren cómo es que está este pueblo de olvidado. Eso estamos pasando con el agua. Y con la energía eléctrica. Oiga, oiga mí, aquí se hizo un trabajo de que mejorando las redes y las cosas de energía eléctrica. ¿Qué más vale que no hubiesen hecho nada? Utilizaron unos alambres de aluminio. Los alambres que hay en la luz de Villa Terracia son de aluminio. Y sucede que esos cables del tendido eléctrico de aluminio dan con frecuencia fallos. Y en muchísimas casas, en muchísimas casas de Villa Terracia se han quemado esos cables que llevan la energía eléctrica. En muchas casas se han quemado los cables estos de aluminio. Se han quemado estos cables. Y han tenido que ir a colocar otro cable. Pero se lo han colocado otra vez de aluminio. Y eso no sirve. Pero esto es un mínimo del problema. Que los cables con frecuencia se dañan y se queman. Ese es un problema. El otro problema es que por ser cables de aluminio que se calientan y se recalientan, están aumentándole el consumo a la gente. Y la factura se está metiendo allá arribota en todas partes. Y no hay quien la pueda pagar. Y cuando uno averigua que qué puede hacer, porque ya yo estoy en pánico con estos cables de aluminio. Y con todas las historias que tengo de casas que han estado a punto de quemarse porque esos cables se han incendiado. Y ahí yo quiero resolver el problema de mi casa y comprar yo un cable de cobre, como debe ser un cable bueno, para traer la luz a la casa. Pero cuando uno lo cotiza, eso está súper caro. Es carísimo el cable de cobre. Pero esa es la opción que están utilizando todo el que puede comprarlo. Y yo voy a tratar de ver cómo reúno los chelitos y compro ese cable de cobre. Y lo traigo porque también quiero ver si se me baja el monto de la factura. Que está llegando demasiado cara. Entonces, esa es una de las soluciones que se está utilizando. Pero ¿quién la está utilizando? El cliente. O sea, un servicio que debe darnos la Ede. De traerle la energía eléctrica con un cable de categoría a su casa. Que usted no tenga inconveniente. Que ese cable no se vaya a quemar. Y que ese cable no le está aumentando el consumo. Ellos se le están poniendo un trapo de cable. Y lo sabe Ede Sur. Ede Sur lo sabe. Que el proyecto eléctrico que se hizo en Villa de Gracia no sirve. Porque utilizaron cables de muy mala calidad. Ellos lo saben. Pero lo colocaron. Lo pusieron así. Hicieron un disparate. Porque entonces estamos en riesgo de que se produjan incendios. De que se aumente el consumo. Porque esos cables de aluminio no sirven. Entonces ya yo decidí. Tengo que hacer la inversión. Comprar un cable de esos carísimo. Un cable de esos cuesta unos 15 o 20 mil pesos. Pero hay que buscarlo. Hay que comprarlo para traer esa luz con un cable de cobre. Bueno. Cuestión de que no tengamos. Que ver una tragedia en una casa. Pero esto es una barbaridad. Y cuando yo llamé a Ede Sur. Investigué. Me dicen. No, no. Es que aquí no tenemos cables de cobre. Aquí no hay. Aquí lo que hay es de aluminio. Si usted quiere nosotros lo ponemos de aluminio. Pero de aluminio ustedes me pusieron uno ya. Yo lo que estoy. Y el grito por la cara que me está llegando la luz. Y ya hay algunos amigos. Que han optado por cambiar el trapo de cable ese. Y pusieron cable de cobre. Y le ha dado buen resultado. Pero esto es una barbaridad señores. Y lo saben en Ede Sur. Y por eso que toda la gente está al grito. Por eso que la energía eléctrica de Villa Altagracia. Es la más cara. La más cara del país. Esto no tiene ejemplo lo que se está viviendo en este pueblo. Es los cables que pusieron. Que no sirven. Que son cables de aluminio. Que yo no sé dónde fue que los recogieron. Vamos. Yo no sé si es del pasado o del gobierno o del presente. Yo lo que sé es que ese es un engaño a este pueblo. Y quien lo puso fue este gobierno. Si los cables estaban o no comprados. Yo no sé. Yo lo que sé es que pusieron cables que no sirven. Y le están poniendo a la casa cables de aluminio. Que no son los conductores perfectos para la energía eléctrica. Lamentablemente. Así que anda la cosa. Con esta irresponsabilidad. De Inapa por un lado. Que suspende el servicio de agua tres días. Sin decirle nada a la población. Y de Ede Sur. Que hizo una inversión en Villa Altagracia. Para mejorar la luz. Y lo que le puso a la casa. Fueron cables de aluminio. Que no sirven absolutamente para nada. Pero para nada. Y para lo único que sirve. Allá. En Ede Sur. Es. Para cobrar la factura eléctrica. Después. No dan. Para resolverle. Nada a nadie. Pero donde que están. Las autoridades de este pueblo. Como las autoridades de Villa Altagracia. Permitieron. Que aquí se colocaran. Cables. Que no sirven. Y que estén. Estos cables. Provocando incendio. Y provocando. Y provocando. Un aumento considerable. En la factura eléctrica. De los hogares pobres. De este pueblo. De los hogares pobres. 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 Gracias.